¿Qué tal amigos, amigas? Bueno, seguimos con las reacciones de Superviviente o Lestar y es que son muchos los que en redes sociales están diciendo cosas en contra de Sandra Barneda. La verdad que hay momentos en los que se nota que tiene cierta amistad, que tienen amigas en común como Rocío Carrasco y la verdad que se nota la defensa que ha hecho ultranza últimamente, ¿no? De hecho tengo aquí un corte bastante interesante que vamos a ver en el cual, pues bueno, da a entender poco más que la mala de la película es Marta Peñate y que Sofía, bueno, es más mental y que si por ella no fuera, no hubieran discutido. Por Sofía, su escudo, no hubieran discutido, ¿eh? Fijaros. Es verdad que Marta es mucho más emocional. Esto fue en Así la vida, justo, bueno, los últimos días, ¿no? Sí, visceral, sí, visceral. Y Sofía es más racional, contiene más. Y a mí me da la sensación que por ser una persona que contiene más, se la está tachando. Que es más calculadora, que es más estratégica, que es más tal. Yo no sé, ¿eh? Digo, digo, yo creo que las dos estoy de acuerdo con Suso. O sea, es más mental Sofía Suezcu, no sé por qué. Quizás porque dice las mismas cosas que Marta Peñate, lo único que pasa es que Marta Peñate es verdad que es más apasionada y pierde los nervios. Pero que Sofía, a la chita callando, ella lo dice con un tono normalito, pero no ve a la que te cae, vamos. Han sido dos pilares de la bolestad, dos polaridades, y ayer, por ejemplo, vimos en directo cómo Marta entraba en un bucle, Sofía no quería entrar en ese bucle. Sí, vamos, poco más que si no es por Sofía, no llega más porque Sofía nos quiso. Porque Marta era la que estaba en bucle. Me cago en la mano. Es absurdo porque la que siempre ha dicho que ha estado haciendo estrategia es Sofía de Marta. Pero bueno, en fin. Bueno, hay aquí un artículo también que dice Marta Peñate deja con la cara roja Sandra Barneda, harta de su desprecio y de que esté posicionada. Es que realmente está posicionada, ¿no? Y es lo que se está denunciando ya no solo en redes sociales, sino, bueno, la mayor parte de los artículos que estoy leyendo que es descarado, ¿no? El posicionamiento de Sandra Barneda con Sofía, eso es Kun. A ver, yo sigo pensando lo mismo. Yo creo que ella me cae bien como presentadora. Creo que normalmente suele ser objetiva, pero entiendo que cuando al final tienes a una amiga, pues ahí sin querer un poco, pues es verdad que la ha estado defendiendo. Vale, que no es... Es que me da cosa porque creo que es buena presentadora, creo que lo hace bien, pero creo que aquí con Sofía es verdad que se le ha ido un poquito. Bueno, Telecinco celebró este jueves el debate final de Superviviente. El Echar, Sandra Barneda y el plató de Mediaset han recibido por primera vez a los cuatro grandes finalistas. Marta Peñata, Alejandro Nieto, Sofía, eso es Kun y Jorge Pérez, junto a ellos el resto de concursantes de la edición para saldar las cuentas pendientes, que yo creo una cosa, con las buenas audiencias que más o menos estaban teniendo, no sé por qué no lo han estirado un poco más y hubieran hecho una especie de segundo debate, ¿no? De, bueno, no ha dado tiempo, con cualquier excusa, ¿no? Y yo creo que hubiera estado bastante bien. O en plan, Superviviente All Star, cuentas pendientes, ¿no? Y os vais a hacer un careo de todos los que hayáis tenido problemas. Bueno, en fin, al final sí que es verdad que hubiera estado interesante, porque al final este verano está siendo para Telecinco muy duro, muy malo, y cualquier cosa buena que tenga tienen que estirarla. Por ejemplo, el diario de Jorge está siendo en audiencia pésimo, ¿no? Él cree que puede llegar a septiembre y que en septiembre lo va a relanzar. Se está cogiendo un poco a... Bueno, es que los Juegos Olímpicos, de hecho he sacado un artículo en lectura, pero yo creo que ni Juegos Olímpicos ni nada. O sea, realmente hay días que en los Juegos Olímpicos no ha habido nada interesante. Me refiero, no ha sido un partido de Alcaraz, no ha sido un partido de fútbol que lo hemos visto, han sido días normalitos, que han tenido audiencias normalitas, un poco por encima, ¿no? Pero normalitas. Y no obstante, no se le ha dado la oportunidad, al contrario, van de capa caída, ¿no? Bueno, sí, había dos concursantes. Volviendo al tema, con conflicto abierto eran Marta Peñata y Sofía Suescún. La ganadora y tercera finalista se volvían a ver las caras, pero con una conexión entre el plató, en el que estaba la hija de Maite Galdeano, y la sala VIP, en la que estaba la novia de Toni Espina. Bueno, Suescún se defendía en plató y echaba en cara a Peñata, ante los constantes ataques que ha sufrido. Por su parte, el programa, además, de emitir las imágenes de sus distintos conflictos, recordaba una bronca entre Kiko Jiménez y Toni Espina, que puso de muy mal humor o puso muy sentida a Marta Peñata, porque al final llevaba razón y aquí le dio la vuelta a todo, ¿no? Yo creo que aquí fue implacable realmente con Sandra Barneda, y la dejó, realmente la dejó. Es verdad que fue un momento que yo dije, es increíble lo que le acababa de hacer a la organización, decir a la organización y a Sandra Barneda, porque lleva toda la razón, ¿no? Bueno, el novio de Sofía soltaba un baby show haciendo referencia a la constante y malintencionada interpretación de las palabras de Sofía Suescún, y la pareja de Marta abandonaba el estudio. Es decir, que al final, el malo, entre comillas, podríamos decir que Kiko Jiménez, el que está jugando un poco sucio, se queda en el plató, y esto ni espina. El tipo, que bueno, creo que estaba siendo bastante respetuoso, dice, mira, yo no me merezco esto, yo vengo aquí para defender a mi chica, pero... y pasarlo bien, entretenernos, pero esto no vale, esto no vale. Cuando vienen con malas intenciones, yo no voy a estar aquí para malas intenciones, ¿no? Bueno, tras verlo, la ganadora rompía a llorar, hay que recordar que ella no había visto estas imágenes, y criticaba que no fuera Kiko Jiménez el expulsado del plató. He flipado, lo voy a decir porque soy una tía sincera, que se diga a lo del Baby Show, y quien se vaya sea mi novio, y no el sinvergüenza de Kiko, que fue capaz de decir eso, me parece muy heavy, una frase que, una coletilla, una frase que él ya dice mucho, y es que lleva realmente toda la razón. Es verdad que es complicado echar a Kiko Jiménez, porque tampoco había dicho, o sea, sabíamos lo que había dicho, pero no era ningún insulto, pero sí que es verdad que las intenciones ahí, hombre, no hubiera estado de mal una interrupción, en plan, oye Kiko, ¿con qué intenciones lo has dicho? No hubiera estado mal, por lo menos la pregunta, ¿no? Para que se vea que la presentadora se habría preocupado de esa pullita tan dañina, ¿no? No hubiera estado mal. Bueno, Marta Peñate responde a Sandra Barneda, seguidamente Maite Galeano y Marta Peñate se enzarzaban en una discusión, y Sandra Barneda intentaba poner paz. Se está yendo de madre, Sandra, pregunta. Lo que se va de madre es que se diga en un plato baby show y no se echa a ese señor. Eso sí que es irse de madre, reprochaba a la ganadora, a la dirección y a la presentadora. Y la verdad es que tiene bastante valor, porque estamos hablando de que esta gente, esta gente de verdad, con cualquier cosita que tú digas a la organización, se enfadan hasta tal punto que no te vuelven a llamar. O sea, aquí se está arriesgando mucho Marta Peñate, pero Marta Peñate sabe que eso le ha dolido tanto, que si le tiene que costar que no la llamen más, que no la llamen. Pero es que yo creo que ahí se pasó. O sea, fue a mala Kiko Jiménez a hacer daño, ¿no? Y no sé si hay aquí alguna cosita más. Bueno, esto es lo que acabamos de ver. No sé si hay alguna cosita más de última hora. Bueno, lo de antes no se andaba ni la Sofía, es más racional y se la está tacheando. Bueno, yo es que creo que esto lo reaccionamos hace una semana y yo me quedé flipando. Y yo digo, perdona, pero encima la racional es la persona que va metiendo pullita y porque Marta Peñate pierda un poco los nervios, pero el fondo lleva toda la razón, tenemos que aplaudir a Sofía. Poco más que Sofía es la buena. O sea, yo estoy flipando. Y ya os digo que no me ha parecido tan mal la actuación de Marta Peñate este año. La verdad que ha estado bastante bien. Bueno, esto por ejemplo, ¿no? Yo no sé lo que dice aquí, pero bueno, yo os digo yo directamente que esta imagen, esta forma... No sé, viene alguien a mi casa y estoy así y yo me quito de esta postura. Y ella está en televisión y está así. O sea, es que yo lo que he visto de Sofía no me ha gustado nada. Ni la actitud, ni la forma, ni la educación. No me ha gustado nada, ¿no? Y entiendo que Marta Peñate, pues bueno, ya está hallado al ver lo que ha visto, ¿no? Entiendo y aparte se ve descarado que Sandra Baneira se ha posicionado con Sofía. Bueno, mi gente, todavía sigue coleteando algunas noticias al respecto. Me gustaría que dejaseis vuestros comentarios. Nos vemos en el siguiente vídeo con más información. Un saludo. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!